¡Hola! ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Hoy, en ese día lluvioso, así bajo mi paraguas lunares, tengo para contarte una historia. Sí, una historia o una animación. Bueno, más o menos. Ustedes se van a dar cuenta, porque ahora se los voy a mostrar. Este cuentito, esta historia, se llama Plaf, y es de Paola Dragonetti. Es una historia especial, porque es un flipbook. ¡Ah! ¿Querés saber de qué se trata el flipbook? Es como si fuera una historia animada. Ahora la vas a ver. Espero que te guste. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!